Hablamos con Don Pedro González, un gran empresario que ha montado uno de los hoteles más emblemáticos y bonitos de Andalucía, como es el Ría de Tarifa. Aquí sí nos encontramos en Tarifa, ya en el centro, en el corazón de este hotel, que es una joya y que, bueno, pues vamos a empezar felicitándolo, porque la verdad es que es un proyecto que yo, nada más que entrar, ya me he maravillado y te entra un relax, que eso no sé si lo podremos transmitir, que eso intentamos transmitírselo a todo el mundo. Porque, de verdad, enhorabuena, Pedro, qué cosa más maravillosa. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Sí, sí, me alegro que os haya gustado. Es un proyecto que lleva un año. Esto es la Casa del Comendador, antigua Casa del Comendador de Tarifa, del siglo XVII. Lo que hemos intentado es, como veis, conservar todo lo que hemos podido, el palacete original, sobre todo las pinturas de la fachada, que ha sido un hallazgo arqueológico el poder restaurar toda esa fachada. Los frescos, ¿verdad? Que me han sido, mira, cuando he entrado digo, esto es uno fresco, ¿no? Y son originales. Son originales, sí. Eso, la verdad, no esperábamos haber podido recuperar tanta parte pintada. Hemos hecho, a través de Blanca, nuestra restauradora, un gran trabajo. Y eso es lo inigualable, ¿no? La historia y el origen del hotel. El poder conservar toda esa autenticidad de cómo se vivía en su día. Después fue también una casa de caridad. Tiene una cruz en la fachada que se utilizó para atender a gente desvalida y demás. Y hemos recuperado un poco esa filosofía del hotel, ¿no? De ser una casa de huéspedes en la cual la gente se encuentre como su propio hogar, ¿no? Sí, de verdad, nos recuerda fijar en toda esta arquitectura, ¿no? Muy así de barroca, ¿no? Sí, también lo que hemos intentado un poco es, como se llama el nombre, el riad, es traer un poco la filosofía, como estamos enfrente justo de Marruecos, es traer un poco la filosofía de los riad, que son estas casas en los barrios tradicionales de las ciudades marroquíes, donde tienen un patio, como estamos ahora, con una fuente, una terraza arriba, que es una parte importantísima, y dar un poco de frescor y de agua, ¿no? De plantas, tenemos el jardín vertical, tenemos la fuente. De recuperar esos elementos arquitectónicos que son indispensables en el riad, ¿no? ¿Qué servicio ofrecéis al cliente? Sí, quería explicaros que una de las cosas que tiene especial el hotel es el jamán. El jamán es un baño de vapor tradicional marroquí que lleva un tratamiento, que no hay ninguno aquí en Tarifa y hay muy pocos en el sur de España, que se hace a través de una esfoliación, con un tratamiento con jabón negro natural, que traemos directamente de Marruecos, después hay unos barros que protegen la piel y la hidratan, y terminamos con un masaje con aceite de argán, aceite de argán puro, que también traemos de Marruecos. Creo que es una maravilla cómo sale la gente de relajada, y creo que es una purificación tanto externa, como se hace tradicionalmente en Marruecos, como interna. Creo que merece la pena probarlo. Entonces, este tratamiento, que tiene una hora y media de duración, pues es purificante, es una forma de sanar el cuerpo por dentro y por fuera. Es uno de los servicios especiales que ofrecemos. También tenemos una terraza con vistas, en la cual ponemos música, a veces música instrumental. También tenemos una terraza para los desayunos especial también, que este verano hemos tenido un pianista dando conciertos por las mañanas. O sea, intentamos dar un poco de diferencia con otros tipos de establecimientos que son más tradicionales. ¿Cuántas habitaciones costa este hotel? Tenemos diez habitaciones. Tenemos otras cuatro habitaciones en el campo, en Punta Paloma, y diez aquí en el edificio. Con lo cual está muy bien. Vemos que para el concepto que tenéis, es una cosa exclusiva, sí que lo habéis conseguido. Os pide, os demanda el cliente que tengáis wifi, televisión, cosas que creo que no hay. Sí, no, lo que sí, wifi sí tenemos, tenemos una sala. Lo que no estamos, por el concepto del hotel, es un poco un espacio de relajación, en el cual uno tenga tiempo. Tenemos también clases de yoga, de meditación, tenemos todo tipo de actividades programadas, tanto de clases de surf, de clases de quitación. Tenemos un montón de actividades para todo tipo, gente que viene a ver pájaros a tarifa, gente que viene a hacer senderismo. Y a pesar de que tenemos toda la instalación, por supuesto, de televisión para cualquier evento, lo que intentamos es que venga el cliente a otro tipo de establecimiento. Que el que venga aquí lo único que quiera es pasar unos días en pareja o solo disfrutando, disfrutando de la paz y tranquilidad que se respira aquí. Habéis cumplido un año. ¿Cuál ha sido el perfil del cliente que habéis tenido durante todo este año? Bueno, la verdad nos ha sorprendido porque hemos tenido mucho público de la Costa del Sol, de fin de semana sobre todo, parejas que han venido fin de semana. También mucho cliente extranjero, por supuesto. Todos los empleados son bilingües o trilingües, hablan siempre tres idiomas como mínimo. Y hemos atendido una gran variedad de clientes. Casi todos ellos, la verdad, que han salido muy, muy, muy agradecidos del servicio que les hemos dado, que hemos intentado que sea lo más personalizado posible, que hemos intentado que cualquier tipo de inquietud, que tenga cualquier tipo de ganas de visitar las ruinas de Bolonia o que quiera ver como la pesca tradicional del atún. Es decir, adaptarnos o el que quiera solamente estar tranquilo, sin que le molesten. Hemos intentado adaptarnos un poco al perfil de cada cliente. Bueno, tú eres castellano, eres de León, ¿no? Pero tú que tienes historia tarifa, ¿no? Cuando estuvo también aquí Sancho el Bruto, que le llamaba, el hijo de Alfonso X, el SAD X. Yo creo que ha sido también, ¿te ha movido toda esta historia, una historia de castellana, para montar aquí, justamente, en Tarifa, el hotel? Bueno, ha sido realmente una casualidad. La verdad es que estaba enamorado de Tarifa, me encanta el sitio, llevaba viviendo varios años. Y me daba la sensación de que se necesitaba un establecimiento un poco diferente, que había gente que lo estaba demandando, que había un tipo de cliente que exigía un establecimiento un poco superior, en algún modo que tener un tipo de servicio y un tipo de atención más exclusiva, y que podíamos acceder a ese perfil de cliente. Y así, efectivamente, ha sido. La verdad es que teníamos un éxito de ocupación durante todo este primer año, ha funcionado muy bien y, sobre todo, un grado de satisfacción del cliente, que es lo que más nos ha llenado. Nos ha aprendido a apreciar cosas que al principio pasaban inadvertidas, por ejemplo, tenemos los baños, están hechos con Tadelac, que es un material que se hace a mano, es una cal marroquí con un tinte, es un material que expulsa CO2, que es una maravilla, es como una obra de arte. Entonces, poco a poco, la gente se ha ido un poco introduciendo en este mundo del Riyadh. ¿Cuál es su filosofía como propietario, empresario, la filosofía del éxito? Bueno, pues yo creo que ha sido, como te decía, saber captar una demanda que había potencial, saber que, en realidad, en Tarifa había gente que venía a un camping y gente que quería venir a un hotel exclusivo, que quería, de alguna forma, practicar su deporte favorito o venir simplemente a descansar en las playas de Tarifa, pero quería alojarse en un sitio que tuviera unas sábanas estupendas, unos champús especiales, todo tipo de comodidades que normalmente no podía encontrar. Y, sobre todo, la atención de nuestro personal. Yo creo que es nuestro principal activo, nuestro equipo de trabajo. Bueno, he visto alguna habitación que todavía acabamos de llegar, casi acabamos de aterrizar y no he tenido tiempo de verlo todo, pero, bueno, ya he visto una habitación que es la que nos vamos a alojar esta noche, que, además, cuenta con un barconcito, una terraza, una ventana al exterior y, además, aquí, a la fuente. O sea, que es muy curioso, ¿no? Sí, 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 sí. Todas las habitaciones, la verdad, que hemos hecho dotarlas de la mayor luminosidad posible con las barreras arquitectónicas que suponía enfrentarnos a un edificio del siglo XVII. La dificultad que ha tenido añadida conservar los muros antiguos y el hacerlo a la vez confortable. Ha sido un reto. Yo creo que, bueno, el equipo que hemos tenido técnico, pues también hay que agradecerle este trabajo. Todas las habitaciones tienen muros originales del siglo XVII. En todas hemos intentado conservar. Los muebles, pues hay una gran variedad de muebles extraídos de la India, de Indonesia, de Marruecos, por supuesto, de un montón de sitios. Hemos intentado hacer un cruce, sí. ¿Se ha de preguntarle? Porque la decoración es preciosa, que se ve cuidado, ¿eh? Un cruce de culturas, ¿no? Es un poco de mezcla de cosas que hemos visto viajando a lo largo del mundo. También hemos intentado el tema vegetal, ¿no? Tenemos un jardín vertical que hemos intentado cuidar. La terraza, pues creo que es única en tarifa, ¿no? Las vistas que tenemos, como se ve la iglesia de San Mateo, se ve todo el casco antiguo. La verdad que sí, que se está muy a gusto. Luego tenéis que disfrutarla. Pues de verdad, muchas gracias por atendernos, ¿no? Que le vamos a llamar Don Pedro el Valiente, porque con todo lo que ha caído aquí en Andalucía, montar un hotel de esta característica, pues sí que hay que ser muy valiente. Pues de verdad, enhorabuena. Vamos a disfrutar al máximo todo. Cada momento, cada instante, cada rincón de este precioso hotel. Enhorabuena, una vez más. Vamos a recordar que, además, la calle se llama calle Comendador. Sí, está justo en la iglesia de San Mateo, que es la iglesia principal de Tarifa, en pleno centro histórico. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Cuando viendo estos paisajes, igual pensáis que ya no hemos ido de Tarifa, pero nos seguimos aquí en Tarifa. Lo que pasa es que ahora estamos en un sitio totalmente natural. Esto es totalmente un privilegio de la naturaleza, ¿no? Todo lo que es la montaña, el espacio verde. Y con esas vistas al mar, que nos recuerdan también las culturas que han pasado por aquí. Incluso hay vestigios de ello. Bueno, pues Pedro, que ha tenido esta visión del negocio, del bienestar también. Y no sé cómo ha podido ver y encontrar estos lugares, porque nosotros, siendo de aquí, bueno, nunca lo hubiésemos imaginado. Pero la verdad es que no sé cómo ha sido ver esto, ¿eh? No sé si que tienes una vista aquí del INSEE, no sé, porque yo es que veo que es una maravilla. Nos encontramos estos betijuelos. Estamos en el Parque Natural y tenemos unas vistas privilegiadas, tanto de la bahía de Tarifa, como de toda la sierra de San Bartolo, que es todo esto que tenemos aquí atrás. Y esto es una casa de 1890, que está restaurada y se está alquilando como uso vacacional, como uso turístico, como un retiro. Este es un sitio de tranquilidad, de respirar aire puro. Es un privilegio ver los buitres por la mañana y poder dar paseos por aquí. Hay rutas de senderismo, tenemos rutas para montar a caballo también. Y nada más que disfrutar de cómo eran las cosas hace un siglo. Y aquí estamos también muy cerca de Bolonia, ¿no? De las playas de Bolonia, que son preciosas también. Sí, desde aquí se puede ir prácticamente, estamos a cinco minutos de las playas de Bolonia, que ahora la han elegido la playa más bonita de España. Y la verdad que, bueno, hay unos sitios como las rejas para ir a comer. Hay las ruinas de Bolonia, que es una visita obligada. Tenemos las dunas de Bolonia como un paraje natural también excepcional. La playa del Cañuelo también. Hay un montón de rutas para poder pasar un fin de semana o una semana entera. Además, que le guste hacer escalada, que hemos visto que fíjate qué montaña más divina para hacer escalada también. Sí, este es un sitio de privilegio. Sí, viene muchísima gente aquí a escalar porque hay un montón de vías ya preparadas y están todas señaladas y hay planos para la gente que le guste la escalada. Pues desde aquí se puede ir subir andando directamente a escalar. Hay señores historiadores que han escrito libro, incluso extranjero, que lo han documentado con historias del pasado, de las culturas que han pasado por aquí. Has recopilado un montón de cosas interesantes y que hay que darlas a conocer. Yo me imagino que, como tú nos decías, mirando en internet posiblemente se documenten más. Sí, hay vestigios de pintura rupestres, hay cuevas en toda esta zona que están todas documentadas de cómo vivía la gente antiguamente. La verdad que sí, que hay un montón de cosas por descubrir. Esto es un privilegio. Es bueno decirle a otro tipo de turistas que les guste más la montaña que cuentas con un gran empresario que da este concepto en el Ría que hemos visitado y hemos estado alojados y que esto es otro concepto diferente. Lo tienes totalmente acondicionado para el invierno con su termo, también con calefacción, todo para que la persona que está aquí esté a gusto y pueda disfrutar de esta naturaleza y de este paraje totalmente natural. De verdad, te felicito por ello porque yo es que es increíble. Dios que no sé de dónde ha salido. Muchas gracias por tu visita. Muchas gracias. Gracias a ti por atendernos, como lo ha hecho de bien, de sacar tu tiempo. Ya te lo dije ayer y que bueno, esto no me lo podía imaginar. O sea, si ya el Ría, bueno, me imaginaba lo que es un Ría, pues estaba en la parte de Marruecos, pero esto sí que no me lo podía imaginar. Esto ya es algo de verdad que fuera de serie y esto de verdad que es increíble disfrutar de esto. Así que lo recomendamos. Sí, pondremos el teléfono porque esto es muy privado. Esto es para... Para familias, para grupos de gente que quieran pasar unos días especiales. También damos retiros de yoga, de meditación, rutas a caballo dentro del paquete. Al que quiera hacer Kaisur o Winsur, tenemos las playas aquí directamente. Sí, lo que hacemos es un poco personalizado para familias y grupos. Enhorabuena. Muchas gracias por todo. Gracias.